Bueno, yo tengo un hijo y ahora tiene 12 años, pero cuando tenía unos 10 años o así, 9 o 10 años, me dijo, papá, ¿cuándo me vas a enseñar a jugar al fronton? Digo, claro, si hay algún deporte al que he jugado, al que me he tirado horas jugando y he disfrutado, ha sido jugando al fronton y yo era incapaz. Yo era incapaz de dar dos zancadas, digo, es que me parto los tobillos. Yo he llegado a pesar, teóricamente, porque nunca lo sabré exacto, 160 kilos. ¡Oh, guau! ¿Mediendo cuánto? 1,85. ¡Guau! Es peso, ¿eh? Es mucho peso. Y digo 160 porque es lo máximo que llegué a ver en la báscula de un endocrino, porque una báscula casera pesa como máximo 150. Y digo máximo 160, entiendo que fueron unos 160, pero nunca sabré si lo supe porque después de aquel peso que dio 159, sé que engordé más, pero no sé cuánto. Nunca lo sabré. Pues bueno, yo dije, pues voy a empezar a contar que he pesado 160 por poner un rasero y empezar a... Y ese momento, en el momento que sabías que pesabas más o menos 160, ¿es cuando tu hijo te dice eso? ¿Cuándo me vas a enseñar a jugar? Sí, más o menos coincidió ahí, sí. Yo ya, o sea, yo cuando pesaba 120 yo ya estaba asustado, cuando pesaba 130 yo ya estaba asustado, pero había hecho tantas dietas y todas... A ver, yo soy bastante extremista, lo reconozco. Es decir, cuando yo me pongo, me pongo a full y cuando... Me siento identificado con el comentario, sí. Pues, es decir, cuando yo me pongo a dieta, yo siempre que me he puesto a dieta, la familia sabía que iba a ser muy intransigente, me iba... O sea, es decir, la comida tiene que ser esta, no me ofrezcas esta otra comida si nos vamos a comer por ahí, hay que ir a un sitio que tengan... O sea, a ver, afectaba a todo el mundo. Y bueno, pues yo era muy, muy intransigente en cuanto a que no... O sea, siempre tenía que ser comida de la dieta y no pasarme. Y perdía bastante peso, pero pues lo típico, empiezas a cansarte, te ves siempre con hambre... Al final, hay un día que dices, va, hoy me lo salto. Y ese día te lleva a otro. Y a la bola de nieve ahí, ¿no? Sí, y luego, que tienes el hambre siempre... O sea, siempre estás hambriento. No hay manera de controlar esas ganas de... O sea, no te cambia el chip, no hay una manera de cambiar el chip de... No, es que esta es mi nueva manera de comer. No, esta es una manera de comer que no es la que yo quiero, es la que tengo que comer. Y bueno, pues cuando llegó el momento ese en el que mi hijo me dice, papá, a ver si me puedes un día enseñar a jugar front-on... Pues dije, hostia, esto... Yo ya me veía en el pozo. O sea, yo ya no conseguía... Yo ya no sabía cómo hacerlo, porque ya te digo, había hecho tantas dietas y ninguna medida funcionaba. Yo ya me había negado a hacer dietas. Yo ya había dicho, es que, ¿para qué? Si yo creo que he engordado más por culpa del rebote de las dietas. Mentalmente, ¿cuál es el proceso por el que pasas? Es decir, estabas como dijiste, es igual, voy a seguir aumentando de peso y en algún momento esto parará, ¿o qué te pasa por la cabeza cuando ves que vas subiendo de peso y con los rebotes de la dieta? A ver, el tema del sobrepesa en realidad no es algo que te acompaña las 24 horas, digo, mentalmente. Es decir, te acompaña cuando te pruebas la ropa y no te viene, te acompaña cuando... Cuando, pues, no sé, cuando te pesas y ves que es una barbaridad. Cuando, no sé, te acompaña el espejo, tipo, al salir de la ducha y estos momentos. Intentas, intento ponerme en la mentalidad en esta perspectiva, ¿no? ¿Intentas como evitar el espejo o te miras y te da igual o cómo...? A ver, yo siempre he intentado evitar la báscula. La báscula ha sido algo que siempre me ha sido muy reacio y me he pesado solo cuando no había más remedio y generalmente con el médico, porque había que besarse. Pero, por ejemplo, en el espejo pasa una cosa y creo que es un proceso mental y es que sabes que estás gordo, pero no eres consciente de... O sea, en realidad estás más gordo de lo que aparenta, o sea, de lo que realmente te parece. Sí, perdona, una vez vi un artículo, no creo que fuera un artículo científico, sino un artículo en algún sitio de internet que decía que nos vemos cinco veces mejor en el espejo de lo que en realidad las personas nos ven desde fuera. No sé, ya te digo, no miré fuentes ni nada por el estilo, pero dije, hostia, si ese día que tienes un mal día que te ves en el espejo y no te ves de todo bien, dices, si encima me tienen que ver cinco veces peor desde fuera, no quiero salir a la calle hoy, ¿no? Pues algo así pasaría. No sé si eran cinco veces, pero la percepción es como que se altera un poco cuando te ves en el espejo.